La luchadora vallecaucana Jacqueline Rentería se colgó la medalla de bronce en su primera competencia internacional en la presente temporada en Suecia. Rentería venció a la local Charlotte Schauen en la categoría de los 63 kilogramos. En su recorrido por el abierto femenino de lucha en Suecia, la colombiana ganó su primer combate y en las semifinales logró su cupo por la disputa de la preciada de bronce. La deportista permanecerá en tierras suecas por espacios de dos días antes de regresar a Cali.